¿Os imagináis un servidor NAS con memoria de estado sólido? Es decir, todos sus discos o todas sus unidades de almacenamiento M.2 SSD. Pues bien, en este caso el nuevo TBS de QNAP H574TX es un servidor NAS que tiene 5 bahías, que utiliza Thunderbolt 4 y que va a proporcionar una velocidad asombrosa y unas funcionalidades muy chulas que os voy a contar en este vídeo. Así que nada, si queréis un servidor para edición de vídeo y para tareas super pro que ocupe muy poco espacio y con un diseño fabuloso, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing, voy a comentaros cuáles son sus especificaciones técnicas, cómo ponerlo en marcha y la velocidad sobre todo que alcanzamos cuando estemos editando vídeos y haciendo tareas que requieran mucho proceso. El servidor NAS TBS H574TX de QNAP es un equipo compacto diseñado para profesionales que buscan almacenamiento potente en un espacio reducido, como por ejemplo los creadores de contenido de vídeo. Este modelo utiliza el diseño típico de la línea TBS de QNAP, con un formato delgado que se asemeja más a un mini PC que a un servidor NAS tradicional. Esto lo convierte en una excelente opción para quienes necesitan una solución portátil o simplemente un dispositivo discreto para colocar en escritorios con espacio limitado. El chasis está fabricado con materiales de alta calidad, ofreciendo una sensación sólida y robusta. El tamaño compacto es uno de sus principales atractivos, ya que se adapta fácilmente a espacios de trabajo pequeños. A pesar de su reducido tamaño, este TBS cuenta con un diseño de enfriamiento optimizado, con ventiladores que aseguran que los componentes internos se van a mantener a temperaturas seguras sin generar un ruido excesivo. El corazón de este servidor NAS es un procesador Intel Core i5 de 11 generación, el cual proporciona un equilibrio óptimo entre rendimiento y eficiencia energética. Con una frecuencia base de 2,4 GHz y un modo turbo que llega hasta los 4,5 GHz, el procesador es capaz de manejar una amplia gama de tareas simultáneamente, incluyendo la gestión de grandes volúmenes de datos, el procesamiento de archivos multimedia y la ejecución de aplicaciones virtualizadas. Este modelo que yo he elegido incluye 16 GB de memoria RAM no ampliable, eso sí quiero que lo sepáis, lo que le otorga un margen considerable para manejar múltiples aplicaciones y usuarios a la vez. Esta cantidad de memoria es particularmente útil en entornos donde se requiere el uso intensivo de aplicaciones de virtualización o contenedores. Uno de los aspectos más destacados del TBS H574TX es su sistema de almacenamiento. A diferencia de los NAS tradicionales que he probado aquí en el canal, los cuales utilizan discos duros, este modelo está diseñado para utilizar exclusivamente unidades SSD M.2 NVMe. Al ofrecer compatibilidad con 5 bahías de almacenamiento SSD M.2 NVMe, el NAS asegura velocidades de lectura y escritura ultra rápidas, reduciendo significativamente los tiempos de acceso y mejorando el rendimiento general del sistema. El uso SSD no solo mejora la velocidad del NAS, sino que también reduce el consumo de energía y el ruido en comparación con los discos duros tradicionales. Esto lo convierte en una opción ideal para aquellos que requieren un NAS silencioso y eficiente en entornos domésticos o oficinas. He usado memorias KC3000 PCI Express 4.0 NVMe M.2 SSD de Keystone, que es una unidad de estado sólido de alto rendimiento diseñada para usuarios que buscan velocidad y eficiencia. Aprovecha la tecnología PCI Express 4.0 para ofrecer velocidades de lectura de hasta 7000 MB por segundo y de escritura también de hasta 7000 MB por segundo, lo que la convierte en una opción ideal para tareas intensivas como edición de vídeo, diseño gráfico y gaming. Su formato M.2 2280 la hace compacta y compatible con una amplia variedad de dispositivos, desde portátiles hasta PCs de escritorio y, como no, de este servidor NAS de QNAP. Esta memoria la tenemos disponible en capacidades que van desde los 512 GB hasta los 4 TB que son las que he elegido yo y he de deciros que la KC3000 utiliza tecnología 3D TCL NAND para garantizar una mayor durabilidad y eficiencia de la memoria. Además cuenta con un disipador de calor integrado que ayuda a mantener las temperaturas controladas durante el uso intensivo, prolongando la vida útil de la unidad. Esta memoria SSD de Keystone destaca por su fiabilidad y rendimiento, con características como la corrección avanzada de errores, SC y un total de bytes escritos TBW de hasta 3200 TB en el modelo de 4 TB, lo que asegura su durabilidad y resistencia a largo plazo. La conectividad es otro de los puntos fuertes de este modelo de servidor NAS. El TBS cuenta con múltiples opciones de conectividad, lo que lo hacen extremadamente versátil. En la parte trasera del NAS encontramos un puerto de 10 GB Ethernet y un puerto de 2.5 GB Ethernet. Esta combinación va a permitir a los usuarios como yo aprovechar al máximo las redes de alta velocidad para transferencias rápidas de archivos y la transmisión de contenido multimedia. Pero lo interesante de este servidor NAS y lo que a mí me ha decantado atraerlo aquí al canal, es que dispone de dos puertos Thunderbolt 4, lo que lo convierte en una excelente opción para profesionales creativos que trabajan con grandes archivos de vídeo o fotografía, como en mi caso. Los puertos Thunderbolt ofrecen velocidades de vértigo, extremadamente rápidas, lo que permiten una edición y renderización de vídeo sin interrupciones directamente desde el NAS. Por si fuera poco, también cuenta con un puerto HDMI 1.4B, lo que permite conectar el NAS directamente a un monitor o televisor y utilizarlo como una estación de trabajo independiente o como un reproductor multimedia, si lo colocamos debajo de la tele. Esta característica es especialmente útil para aquellos que buscan utilizar el NAS en entornos de entretenimiento o para presentaciones en oficinas. Antes de seguir comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí, en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del QNAP TBS 574TX. QNAP no escatima en términos de seguridad, ya que el TBS está bien equipado para proteger los datos de sus usuarios. Soporta múltiples niveles de encriptación de datos, incluyendo AES NI de 256 bits, lo que asegura que nuestros datos almacenados en el NAS están protegidos contra accesos no autorizados. Además, QNAP incluye la posibilidad de configurar acceso basado en usuarios, con control de permisos detallados, lo que asegura que solo las personas autorizadas tengan acceso a ciertos archivos o carpetas. En los distintos vídeos de QNAP que he hecho aquí en el canal a lo largo del tiempo, tenéis mucha más información al respecto. Por supuesto, también es compatible con las últimas versiones de software de protección contra el malware y ransomware, lo que añade una capa adicional de seguridad frente a las crecientes amenazas cibernéticas que tenemos hoy en día. El sistema operativo QTS de QNAP es una plataforma robusta que nos permite gestionar y optimizar el NAS para una amplia variedad de uso. Desde la gestión de archivos hasta la creación de servidores virtualizados, aplicaciones de QTS ofrecen una solución completa para usuarios profesionales y de pequeñas empresas. Una cosa muy importante es que este TBS, aunque sea pequeñito, es compatible con aplicaciones como Virtualization Station y Container Station, que nos va a permitir ejecutar máquinas virtuales y contenedores de Docker directamente en el NAS, como ocurre con sus hermanos mayores. Esto nos abre un abanico de posibilidades para desarrolladores y empresas que requieren entornos de pruebas o servidores virtualizados. Tengo un curso de Docker en servidores NAS disponible en el canal que tal vez os pueda interesar. Además, con la capacidad de instalar y ejecutar una de mis aplicaciones multimedia favoritas como es Plex, este NAS puede convertirse en el núcleo de un sistema de entretenimiento en nuestra casa o en la oficina. Gracias a su potente hardware, es capaz de manejar la transcodificación de vídeo en 4K en tiempo real, lo que lo va a convertir en una opción excelente para transmisión de contenido multimedia de alta calidad. Otra de las características claves del TBS H574TX es que viene preinstalado con el sistema operativo QTS Hero de QNAP. Esta es una versión avanzada del sistema operativo estándar QTS y está basada en el sistema de archivos ZFS. ZFS es conocido por su integridad de datos superior y sus capacidades avanzadas de compresión y de duplicación. Esto significa que los usuarios no solo experimentan una mayor protección de sus datos, sino que también pueden ahorrar espacio de almacenamiento al eliminar archivos duplicados y comprimir automáticamente los datos, cosa que yo siempre hago en los servidores de QNAP que tengo aquí en casa. El sistema QTS Hero también incluye Snapshot, lo que permite a los usuarios crear copias de seguridad instantánea de su sistema. Esto nos es especialmente útil en el caso que ocurra algún problema, como corrupción de datos o ataques de ransomware. Así, podemos restaurar el sistema a un estado anterior en cuestión de minutos. Para facilitar la gestión del NAS, QNAP nos ofrece una interfaz intuitiva y fácil de utilizar a través del sistema operativo. Desde esta interfaz podemos gestionar todos los aspectos del sistema, desde el almacenamiento de seguridad hasta las máquinas virtuales y backups. Además, nos ofrece soporte para la monitorización en tiempo real del estado del hardware, incluyendo la temperatura de los componentes, la velocidad de los ventiladores y el estado de las unidades SSD. Esto asegura que los usuarios pueden detectar posibles problemas antes de que se conviertan en fallos graves, minimizando así el tiempo de inactividad. El NAS también es compatible con múltiples servicios de copia de seguridad y sincronización en la nube, lo que nos permite proteger nuestros datos en múltiples ubicaciones. Servicios como Google Drive, Dropbox y Microsoft OneDrive están soportados de forma nativa, lo que nos facilita la sincronización y el acceso a los datos desde cualquier lugar del mundo. Bueno, ¿qué ha parecido este TBS de QNAP? Un producto que se ha llevado un montón de premios, de hecho yo ya sabía que iba a pasar con mi bola mágica una vez que lo vi en la presentación que hizo QNAP hace unos meses. Un servidor NAS que me ha sorprendido muchísimo y un servidor NAS que lo voy a dedicar a pleno a lo que es la edición de vídeo y almacenamiento de grandes proyectos aquí en el canal. Combinado con las unidades M2 de Keystone que habéis visto, es una auténtica maravilla el uso que le podemos dar a este servidor NAS. Si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o cualquier otra cosita que queréis saber sobre el TBS, me lo podéis escribir en los comentarios del vídeo que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Como no, os voy a dejar más información y enlaces de compra en la descripción del vídeo y si os ha gustado dicho vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal, marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo. ¡Gracias!